Mi jugo favorito Juega en los favoritos Que quiero todos los juegos Juega por la casa Cuidate que eso Juega Eso 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 La piscina El ganchito El paz No, esta es por la bombilla Las mujeres Mujeres Eso Eso Todas estas películas Es de la bombilla Y el gato te gusta Daniela o dos olos ¿Te gusta el gato? ¿Te gusta el gato? ¿Te gusta el gato? Juega en ponencia La pobre y siempre termina eso Y la de este gatito Cuidate caes Y tu media está hueco ¿Tu media está hueco? ¿Dónde? Ah ya Tu media está con hueco ¿Qué importa? ¿Qué importa? ¿Así vas a andar con media con hueco? No votes hijo ¿Por qué votas así? Bote Mis vasitos En la mesa En la mesa Muy bien Cuidado botas Ponte zapatos por favor ¿Ya? Yo voy a jugar así Toma Media con hueco hijo ¿Por qué andas así? Sí ¿Qué importa? ¿Así puedes andar? Sí Voy a ir a las tirolas Yo también me gusta La música Y así te has puesto Hijito Me voy a ir con hueco Toma Mis dañadas de un castillo Guau Un castillo Un castillo Te voy a ir con un castillo Un castillo Pero aquí la también Un super castillo Escuché lo que Cicita Ha hecho Cicita Un vasito Y tengo Una piñera Aquí Un centí Un castillo Un castillo Un castillo